Él espera en su ocaso por un papel que nunca podrá llegar a interpretar y si el producto de un querer lo hará caer al final igual que a los demás Lugal marcado de mi corazón Simplemente te escribo una canción Para que la cante en tu raíz Lugar de donde supiste ser Nacer, crecer, morir, luchar de pie Y si un deseo vulgar te puede borrar De ahí, de acá, pero no de mí Lugal marcado de mi corazón Simplemente te escribo una canción Oh, 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 oh Para que la cante en tu raíz Lugal marcado de mi corazón Lugal marcado de mi corazón